Rewind, selecta Abro el baúl pa' rebuscar entre recuerdos Palabras, frases que construyan un verso Enciendo el fuego, que evoque musas a los cuatro vientos No estoy solo en esto, tierra, aire, agua Hoy comienza el ciclo Apertura mental hacia el infinito Cabalgo en mi cometa, sigue el rastro de mi estela Rompe las barreras, en tu interior encontrarás la fuerza Fluyo como el humo y cierro el círculo Soy espía y mi lenguaje en código Empápate y descíframe, no hay más que alma y carne Mente, corazón y hambre Concentro mi ki y entro en trance Equilibro la balanza Uso mi lengua como lanzan mi defensa No hay más armas, no hay motivo para el pánico Si soy solo un chico Ciego cojo, torpe y sucio Con breves destellos lúcidos cuando estoy fumado Y a mi lado, amor a mis hermanos Buenas vibraciones yo canto Yo siento son buenas vibraciones Buenas vibraciones Yo capto tú captas buenas vibraciones Buenas vibraciones Yo capto tú captas buenas vibraciones Buenas vibraciones Hoy capto, hoy siento Quiero contar contigo si me adentro en esto Estados perfectos introducen en vidas oscuras Habiéndose paso entre estatuas de mármol Que están pidiendo que alguien las destruya Culpes de vos rompen viejas tendencias Cruzamos la frontera que hay entre tú y yo Atrapando ondas que se sienten en la brisa Solo hay finales trágicos si no aprovechas el presente Sinos que te avisan varias veces Cuando las cosas fallan hay que saber interpretarlos En momentos dados siempre llenos del pasado Confía en el que está a tu lado Nunca estás solo, tu sombra está a tu espalda El sol volverá a salir mañana Y mi voz hoy te acompaña Buenas vibraciones yo capto Buenas vibraciones tú captas Buenas vibraciones yo siento, tú sientes Buenas vibraciones, buenas vibraciones yo capto Amenophis y el griego son Buenas vibraciones, buenas vibraciones Buenas vibraciones yo capto, tú captas son buenas vibraciones Buenas vibraciones, buenas vibraciones Como jugando como niños haciendo castillos en la playa Conectamos los micrófonos y hacemos ciudades de palabras ¿O no hay un mar de quínticas? ¿O no hay un mar de quínticas que se entran destruirlas? Aunque infranqueables líricas Escaparan en sonrisas De aquí un venero la deriva Que han vuelto a encontrar el rumbo Viendo nuevos mundos que siempre han existido Nada está perdido Aún quedaba la esperanza en las laderas del alma Esperando a ser encontrada Quería volver a subir arriba Que alguien la empujara y con una soga al cuello Intentamos rescatarla Pues no ha venido sola Viene cargada de buenas energías Predipuesta a alegrarnos la vida Son buenas vibraciones que yo siento que las capto Cogidos de la mano hoy cruzamos el espacio Con las alas de mi mente Espérame o acércate Buenas vibraciones hoy capto tú captas Buenas vibraciones, buenas vibraciones Buenas vibraciones yo capto tú captas Buenas vibraciones, buenas vibraciones el griego Buenas vibraciones, ¿qué tal? Buenas vibraciones ya me no fiz Buenas vibraciones, 2003, el 2003 No hay mal que por bien no venga No hay mal, no hay mal No hay mal que por bien no venga No hay mal, no hay mal No hay mal que por bien no venga No hay mal, no hay mal No hay mal No hay mal Gracias.